Respiren lentamente Lo más cómodo posible Cierren los ojos por un instante Y vayan siguiendo mentalmente mi voz Estamos en la calle como el horse Como el Opel Corsa, espero que no importe Amaril G, vacileo por deporte Dios bendiga a la mujer que me soporte Un saludo pa'l Spari, pa'l Space Un saludo para el Mojai, pa'l Marvadei Estaba buena amnesia a cuerpo de rey Vendiendo pepa como Philip Blank Teníamos imagen como Calvin Klein Un día te detienes, no pain, no gain Llamo al Giné y te quita la chain Estamos en el Wesken y John Wayne La mamá diciendo, no tome nada raro Vigila la amistad de que te sale muy caro Mira a todos tus niños en el paro Mira a los mayores enganchados Una cosa te digo, te la he guardado Esperando a que salga el juicio relajado Le pisaste la cara a mi colega Me diste la mano acojonado Obrigado, todos los rateros de mi lado Media España me lo ha demostrado La otra media todavía no he tocado Mal acostumbrado, fuera de mi vado Esto es mío con todo privado En el lío colocado Hugo Chávez derrocado Raúl González jubilado Esto es mío con todo privado En el lío colocado Hugo Chávez derrocado Raúl González jubilado Esto es Fernando, nacido pa'l vacile Por tu bien espero que te espabile Dile, 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 dile Te faltan pilas como a tu dealer Esto suena a caramelo He visto a mi madre con el pañuelo He visto a mi madre con su peluca Se nos fue de madre Se nos fue a la puta Dios bendiga a quien te haga feliz Éramos magia, Juan Tamariz La chispa se apagó, fuera de aquí La china se perdió Nos fumamos, hachi Crisis de ansiedad No sé ni qué pensar Mejor si ya no está Más maldades no me hará Que mata Si al final nos vamos a odiar Que mata Si los fans se olvidarán Crisis de ansiedad No sé ni qué pensar Mejor si ya no está Más maldades no me hará Que mata Si al final nos vamos a odiar Que mata Si los fans se olvidarán Que mata Gracias por ver el video Gracias por ver el video